Aquí Fillmore, enterado. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, Fillmore. El episodio de hoy. El Hoyo 19 es una tumba poco profunda. Primer acto, bajo la sombra del molino de viento. ¡Se escapa! Biggie, lo tengo. Salida. Parece que alguien se resbaló. ¡Oficial! ¡Mi historieta, la máquina pulidora! El número 17 de la edición limitada de los Humanos estaba perfecta. Y ahora está casi perfecta. De todas formas, Sauce Man es mejor que los Humanos. Los Humanos son el siguiente eslabón de la evolución, los mejores hombres. Sauce Man es un chico que es mitad árbol. Por favor, tu héroe no puede ni correr con esas raíces. ¡Qué suerte que estabas por aquí cuando este mozalbete intentó robar mi historieta! ¿Santas vacas bailarinas? ¿Dónde están todos? La escuela entera está en el concurso del club de francés del doble de Napoleón. O el concurso de golf. Pero soy demasiado alto para concursar y... No soy admirador del minigolf. Cuartel de la Patrulla de Seguridad y anexo del coro. Hay mucha atención en el que del campeonato de profesionales del golf de la escuela. Afuera del hoyo 17 se encuentra el favorito, Cosi Tirofino. Cuatro golpes adelante del campeón del año pasado, Ian Chilton. Y parece que esta competencia es de él. ¡Muy bien! Mi niño Cosi los va a derrotar. ¿Cosi? Ah, por favor. Su ayudante es el responsable que él gane, jefe. ¿Su ayudante? ¿Quién no entiende esas discretas indicaciones? ¿El apoyo silencioso? ¿Los gestos sutiles que indican a qué hoyo debe tirar? Solo veo a un chico con una mancha en la camisa que anuncia al club al que pertenece, Cosi. Por supuesto. Tú solo ves con los ojos. Pero comienza a ver con el alma, Vallejo. Filmor, esto es algo bueno. ¿De verdad no te interesa el minigolf profesional? No soy un fanático del minigolf. Y llegamos al hoyo 18 y el último conocido sencillamente como la pinza. No es un hoyo muy desafiante en realidad. Es sencillo. Cosi Tirofino rematará con un sorprendente golpe. Es el último en tirar. Dos golpes más y gana. Parece que va directo al... Sendero. ¡Qué mala suerte para Cosi Tirofino! Vaya. ¿Acaso vieron eso? Todos tenemos un mal día, jefe. No Cosi Tirofino. Oh, ese tiro no me gustó en lo más mínimo. ¡Oye! ¡Mi comida y tú! ¡No puede ser! ¿También vieron eso? Sí, lo hice. Con mi alma. ¡Guau! No creo que Cosi Tirofino haya tirado tan mal desde el día que le pusieron una inyección en el trasero. ¿Qué estamos viendo? Con la bola en el área de penalización, Cosi ha dejado que la victoria se le vaya de las manos. Así es. Ian Shilton gana. Ian Shilton gana. Y la gran pregunta que toda la comunidad del minigolf de la escuela se está haciendo es... ¿Qué está pasando con Cosi Tirofino? ¿Saben qué? Lo averiguaremos. Fillmore, third. ¿Cosi Tirofino? Nos gustaría hablar contigo sobre el partido esta tarde. Como jugaste en ese último hoyo, muchos creen que fue algo inusual, hermano. ¿Inusual? ¿Pero cómo? Como si alguien te hubiera pedido que perdieras. No sé de qué me hablas. Cosi, ese tiro es tu especialidad. Si el hoyo 18 tuviera algún obstáculo, un molino de viento o algo que lo complicara, no estaríamos aquí ahora. Escucha, si algo extraño pasó, quiero ayudar. ¿Ayudar? Entonces váyanse. Cosi, si algo anda mal, la única forma de solucionarlo es hablándolo. Si quieres hacerlo, solo llámame. Me parece que esta situación podría ser muy sospechosa. Sí, pero definitivamente también podría no serlo. Minigolf y comida hindú de lupí. Un ángulo diferente sería el sabotaje si alguien hubiera alterado el césped. Hola, Simon. Qué mala suerte. Pero supongo que la has tenido en todo el día. ¿Estás bien, Fillmore? Sí, claro. Vaya, Fillmore. Buen tiro. Ingrid, no hay nada malo en el césped. Comisionado Vallejo. Comisionado Vallejo, pasa algo sospechoso en el minigolf de la escuela. Parece que nuestro amigo Cosi dejó que le ganaran. Podríamos investigar a Chilton. Tal vez sea cómplice de alguien más. O dejemos que ese alguien acude a nosotros. ¿Cómo? El abierto de golf de la escuela es en dos semanas. Podemos enviar a un oficial encubierto. Si lo hace bien, lo obligarán a perder el juego. Así que, ¿a quién enviaremos? A Fillmore. Ya lo dije antes. El minigolf no es lo mío, Ingrid. ¿Metiste la bola al hoyo 18 como profesional? Lo que dijiste de Cosi. ¿Cómo revisaste el césped? Tú sí sabes de minigolf, Fillmore. ¿De veras? ¿Hablas en serio? Vallejo, no quiero hacerlo. Oye, te necesitamos. Desde ahora estás encubierto. No quiero verte en esta oficina por las próximas dos semanas. Ve a practicar. Abierto de la escuela Middle Ex. Inscripciones. Primero debiste preguntarme mi opinión antes de ponerme en esta misión, Ingrid. Nunca antes habías rechazado una misión secreta. ¿Por qué te molesta tanto esta misión? Mira, ya no importa. Vallejo dice que tengo que hacerlo y así va a ser. Fin de la historia, ¿sí? No, Fillmore. Aún hay más de la historia. ¿Por qué no te gusta el minigolf? Ese es mi problema. Ay, no sabía que hablaba con San Fillmore el mártir. Lo siento. No importa. Adiós. Segundo acto. Problemas de memoria. El majestuoso Titanic. Directo al hoyo. O'Farrell, ¿qué estás haciendo aquí? El futuro del minigolf de la escuela Middle Ex está en juego. Necesitas jugar bien. Necesitas al ayudante O'Farrell y su bolsa mágica de golf. Dani, he entrenado dos semanas. ¿Dos semanas? ¡Guau! Yo he estado entrenando toda mi vida. Este palo de grafito es ideal para los tiros en terraplén. Esta bebida es de sabor mango congelado. ¡Tu favorito! Esta toalla está hecha exactamente de cuatrocientas hebras de hilo para una máxima absorción y suavidad. No te metas conmigo. Soy el mejor. O'Farrell... Fillmore. Este es mi sueño. Pásame la bebida. ¿Estás contento? ¿Estás contento? Buya, huya. Hola a todos. Soy Cris Minnesota. Y este es el abierto de la escuela Middle Ex. Será una contienda de dos días para descubrir al mejor golfista de nuestra honorable escuela. Y comenzando con los no clasificados, el jugador Cornelius Buenavista. Ahora la clave de este hoyo, esquivar el péndulo. Mi consejo para el hoyo uno. El verde. Delgado y rápido. Un lanzamiento seguro es la clave. Bola segura y clac. Oficial. El aura de este palo burlará al molino de viento. Envíalo a casa. No sé qué está pasando. Buenavista ha dejado caer su palo. ¡Oh! Un movimiento inteligente de Buenavista. Sintió venir la lluvia y guardó su tiro para un momento de sol. Mismo que esperamos tener mañana cuando reiniciemos desde este punto nuestro abierto escolar de golf. Buena reacción con el H2O. Ya me voy. ¿Por qué me pueden coger? En el hoyo. Comida hindú. ¿Podemos hablar? ¿Hablar de qué, amigo? El caballero para el que trabajo te felicita por tu gran actuación y te propone algo. Continúa. A él le gustaría que perdieras el torneo, Fillmore. ¿En serio? Hay una generosa recompensa. Además, si cooperas, no habrá ningún tipo de represalias. Galería. Consígueme una cita con el caballero para el que trabajas y veré qué puedo hacer. Imposible. Este es mi número. Si deseas que pierda... Condimentos. Lo harás posible. ¿Escuchaste eso? Sí. Sí escuché. Me llamó uno de tus muchachos. Me dijo que te vería aquí. Me complace que entiendas la discreción que requiero en estas comunicaciones. Vamos al grano. Déjame preguntarte. ¿Estás con nosotros en este esfuerzo? ¿Por qué no me lo explicas? Tú perderás. Ellos ganarán. ¿Y no habrá ningún tipo de... represalia? Vamos por él. ¡Alto! Patrulla de Seguridad de la Escuela Mid-Lex. A plana Céspedes 2000. Puente fuera de servicio. Use la canola. ¿Qué es lo que están haciendo? Te aprenderemos. No habrá más amenazas para hacerlos perder. ¿Quién está amenazando? Soy Hanbo Montt, presidente del escuadrón del Golfito Contento. ¿Del Golfito Contento? Ellos organizan juegos entre minigolfistas voluntarios y ancianos. Recibí una llamada anónima que dijo que el señor Buenavista le ganaba a los ancianos del asilo. Y vine aquí a sugerirle que perdiera el juego y dejara ganar a los demás. No tenía idea de que estuviera tan mal. ¿Oficial Filmor? ¿Cosie? Escucha. Solo quiero decirte que... ¿Quién conforma la red de corrupción en el torneo de minigolf de la escuela? Anda, Cosie. Por favor, dínoslo. Te estamos esperando. Cosie, vamos. Ya lo sabía. ¿Ustedes creen que quien sea esta persona llegó hasta este punto cometiendo errores? Yo no intentaría arrestarlo. Va a aplastarlos. Por supuesto, en poco tiempo Folsom se encargaría de ustedes. Ya que Han es su sobrino. De todas formas, que tengan un buen día. Cosie, ¿también te vas tú? ¿Cuál es tu plan, Biggie? No hay un plan oficial. Solo soy aficionado. Tercer acto. Tres golpes para la redención. Directora Folsom. ¡Silencio! Ah, no estábamos hablando. Hmm, no estaban hablando. Mi ira está desplazada. Es como si necesitara un canal propio para poder expresarse. Veamos. Oh, claro, la razón por la que están aquí. Jam. Jam es mi sobrino. ¡Jam es el niño al que traumatizaron! Se tomarán medidas de inmediato. La patrulla de seguridad suspenderá sus investigaciones en el minigolf. Directora. Lo arruiné. ¿Lo arruinaste? Pude forzar a Ham a confesar. No estaré en la tarde en la escuela. Iré a casa. Si quieres hablar... Pero creo que no quieres hablar. Cuartel de la patrulla de seguridad y anexo del coro. Anexo del coro. ¿Cómo les fue? Ay, peor que muy mal. Folsom cerró el caso. Es todo. Perdimos. Bueno, sobre ese chico Biggie, lo investigamos un poco. Es de primera de secundaria. Qué extraño. Piensa mucho en él mismo. Se supone que tiene la colección de historietas más grande de la escuela y cada día incrementa. Según la tienda local de historietas, su bolsa de historietas, pizarra y caja de compras fueron comprados después del gran torneo de minigolf de la escuela. ¿Por qué? Porque él apuesta a historietas. Compra los suministros de las historietas que gana. Si quieres apostar historietas, tienes que ir con él. Ha estado manipulando el circuito del minigolf de la escuela de modo que nunca pierda. Y con buena vista fuera del torneo. Biggie apostó toda su fortuna. Esto le dejará grandes ganancias. Genial. Siento tu dolor, Ingrid. También mis esperanzas están destrozadas. Con mi experiencia como ayudante de los golfistas y con el juego adecuado de Filmor pudimos haber ganado. ¿Qué? Y bueno, vine a verte. Para hablar. Comenzaré. Biggie está detrás de esto. Él hace apuestas y arregla los partidos. No podemos atraparlo. Podemos hacer aún más. Detenerlo. ¿Cómo? Folsom cerró el caso. El caso está cerrado, pero el abierto sigue abierto. ¿Qué? El segundo día del abierto de la escuela se pospuso para mañana. Y es tu turno. Biggie apostó toda su fortuna en historietas por toda la ciudad. Si ganas el abierto, Filmor, Biggie perderá por completo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que le dije? Si algo está mal, la única forma de solucionarlo es hablándolo. Bueno, pues Cosi decidió no hacerlo. Se acobardó. Igual que tú. Te veo después, Filmor. Sé que no hablaremos después. Ingrid. Estas muescas son la vida de seis personas que arruiné cuando estaba en sexto grado, cuando era un delincuente. Siempre fui muy bueno en el minigolf y decidí competir con el equipo de la escuela. Pero por mis problemas de indisciplina no me permitieron realizar las pruebas. Y como no me dejaron practicar, decidí destruirlos. A todos. Reté a todo el equipo a un partido, apostando todo lo que cada uno tenía. Discos, videojuegos, trofeos y cosas así. No lo hacía por las cosas. Tenía solo una idea en mi mente. Destruir su juego. Ingrid. El golf es 100% mental. Jugué de tal forma que perdieran. Hice parecer que el césped estaba en desnivel. Movía lentamente mis brazos y daba golpes rápidos para que pareciera que el molino de viento no se movía. No tenía ni idea de lo que hacía. Los derroté a todos. Por completo. Fue como si... No hubiera quedado nada de ellos. Les quité todo. Nunca más volvieron a jugar golf. Y hasta ahora, yo tampoco. Filmor, eso sucedió hace mucho tiempo. Hiciste algo malo. ¿Y te dolió? Ese es el precio que pagaste. Pero no hagas que otros paguen ese precio. Eres el único que puede derrotar a Vigi. Solo tú puedes hacerlo. Si no lo haces, tu palo de golf tendrá el doble de muescas. Saludos, fanáticos del golf. Y bienvenidos a la final del abierto de mini golf de la escuela Middle X. No existe nada mejor en el mundo que un bocadillo caliente y bien azucarado. Excepto ganarle la copia limitada del número 17 de los humanos a un tonto. ¿Quién hizo eso? ¿Estás bien, hermano? Te ves pálido. ¿Qué haces en el abierto, Fillmore? Escuché que el caso se cerró. No estoy aquí como oficial de seguridad, sino como jugador. Ahora dime, ¿crees que eso me hace menos peligroso o más peligroso? Te veo en el campo pequeño. Tablero de posiciones. Tablero de posiciones. Y eso es todo. Buena Vista está un golpe atrás de su contrincante, Shilton. Si con un par de golpes mete la bola al gym, Buena Vista ganará inesperadamente el mini golf del siglo. Pero tiene el hoyo 18 para luchar. Un hoyo conocido como el césped invertido. Un hoyo tan engañoso que los jugadores necesitan usar casco. Acaba con él. No vayas por el torneo como un águila por su presa. Hazlo como si fuera especial. Hazlo con suavidad. Estate tranquilo. Eso te llevará a la redención, hermano Fillmore. ¿Una bebida? Estás a punto de que te saquen del juego. ¿Por qué sonríes? En ti estaba pensando. ¿Qué te...? Una réplica autorizada de las esposas de Torrelian, las más fuertes de la galaxia. Pero... Este es un juego oficial. No hay segundas oportunidades. Pero si gritas e interrumpes la concentración de Fillmore, eso sería muy penoso. O si una persona en la cafetería no tiene cuidado con la salsa y la tira justo cuando alguien en la calle hace sonar una trompeta. Vaya. ¡Vaya. 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 ¡Otra! ¡Entró al hoyo! ¡Buena Vista gana! ¡Buena Vista gana! ¡No! ¡Solicito una investigación! ¡La exijo! Este chico entró al abierto con falsas pretensiones, ni siquiera se apellida Buena Vista ¡Es un oficial de seguridad! Vicky Clemen nos ha sobornado, o en mi caso como en el de otros jugadores, amenazado para perder el torneo Filmor entró al juego para detenerlo, y lo hizo Filmor no solamente ganó el abierto, sino que salvó el abierto Hizo algo, y es hora de que yo haga lo mismo ¿Cuántos de ustedes quieren ayudarme a llevar a Vicky a la oficina principal de la patrulla de seguridad? ¡Sí! Oye, las esposas de los tortellanos son muy buenas, ¿no lo crees? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Recibimos una llamada de una niña llamada Ingrid Nos pidió vernos aquí para recoger algo que perdimos ¿De qué se trata? Se trata de arrepentimiento, Simon ¿Filmó? Aquí está todo lo que les gané, chicos Con intereses ¿Qué quieres de nosotros? La oportunidad de corregir Eso, y tal vez un juego ¿Un juego? ¿Solo por diversión? Exactamente Por diversión Un juego Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.